En noviembre, pesca, turismo y aventuras en Aire Libre. Llegaron las taradidas a Varadero y Rosario. Mostramos paso a paso cómo pescarlas. Los mejores lugares para la pesca con mosca, Neuquén y Chubut. Visitamos Sierra de la Ventana, las pulperías de La Pampa, nos aventuramos al trekking en Tierra del Fuego y fotografiamos barcos hundidos. Aire Libre, naturaleza viva. Tommy, mirá lo que te trajo mami. Las nuevas toallitas Huggies Natural Care. Mirá, son más gruesas y vienen con ositos para limpiarte mejor la colita. Además son re suavecitas. ¿Ya las querés probar? Nuevas toallitas Huggies Natural Care. Calidad Huggies. Bebés felices. Nuevo Citroën Saxo Diesel. Cinco puertas, dirección asistida, aire acondicionado. Ahora solo 12.990 pesos. Nuevo Citroën Saxo Diesel. Pásala bien. La Pampa, 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 la Pampa. Espacioso Lujoso Cómodo Bienvenido a la banda del futuro, Kia Carnival Todo lo que tienes que hacer es disfrutarla Sorpréndete a ti mismo con Kia Carnival PSN lo llevará a la bella isla de Sardegna Con el Italian Open Siga a los jugadores y comparta con ellos la diversión, alegría y entretenimiento del mejor golf Chivediamo a PSN, amore per il golf, passione per lo sport La costa argentina presenta lo mejor del tour europeo de golf Cuando elegís Michelin, no solo elegís un neumático, elegís seguridad Ahora, el Italian llega aquí por PSN Todos los viernes, antes del encuentro, conoce y disfruta mucho más de tus jugadores favoritos Recuerda, todos los viernes, en M&M, en PSN M&M 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 ¡Gracias! Hyundai, auspiciando al fútbol mundial Señores, señores PSN y el Rey Les invitan este lunes a disfrutar de un nuevo show de Pelé Con Javier Aguirre como invitado especial Yo creo que México tiene todo Para ir al mundial y hacer un buen rol Creo que tiene todo, no hay pretexto El director técnico de la selección mexicana Estará opinando de las perspectivas Del seleccionado mexicano Y del fútbol sudamericano No se pierda el show de Pelé Por PSN Pasión por el deporte Cuando terminas con esto, ¿me avisas? Oh, perdón Vamos Chao Problemas con tus rulos La nueva línea Sedal Hidraloe Controla el volumen de tus rulos Dejándonos definidos por mucho más tiempo Che, son las 12 Y dale, vamos a bailar Nuevo Sedal Hidraloe Si tenés rulos, festejá Hermanita, ahora que estás embarazada, mirá lo que te espera No te asustes, Paula Ahora es más fácil cambiarlo Las nuevas toallitas húmedas Pampers son flexibles para limpiar profundamente Y tienen el macrén líquido que ayuda a prevenir irritaciones Son tan completas que solo tenés que agregar amor Y ahora también Pampers Sensitive Nuevo Citroën Saxo Diesel Cinco puertas, dirección asistida, aire acondicionado Ahora solo 12.990 pesos Nuevo Citroën Saxo Diesel Pásala bien Ahora, Andy & Young llega aquí por PSN Todos los viernes, antes del encuentro, conoce y disfruta mucho más de tus jugadores favoritos Recuerda, todos los viernes, Andy & Young en PSN Tres A Ranger, Explorer, Escape, las 4x4 de Ford, que no conocen fronteras. PSN lo llevará a la bella isla de Sardenia, con el Italian Open. Siga a los jugadores y comparta con ellos la diversión, alegría y entretenimiento del mejor golf. Chivediamo a PCNA, amore per il golf, pasione per lo sport. Oment auspicia lo mejor del golf internacional. En noviembre, pesca, turismo y aventuras en aire libre. Llegaron las taradidas a Varadero y Rosario. Mostramos paso a paso cómo pescarlas. Los mejores lugares para la pesca con mosca, Neuquén y Chubut. Visitamos Sierra de la Ventana, las pulperías de La Pampa, nos aventuramos al trekking en Tierra del Fuego y fotografiamos barcos hundidos. Aire libre, naturaleza viva. Señoras y señores, PSN y el Rey, les invitan este lunes a disfrutar de un nuevo show de Pelé, con Javier Aguirre como invitado especial. Yo creo que México tiene todo para ir al Mundial y hacer un buen golf. Creo que tiene todo, no hay pretexto. El director técnico de la selección mexicana estará opinando de las perspectivas del seleccionado mexicano y del fútbol sudamericano. No se pierda el show de Pelé, por PSN. Pasión por el deporte. Mañana, PSN lo llevará a la bella isla de Sardenia, con el Italian Open. Siga a los jugadores y comparta con ellos la diversión, alegría y entretenimiento del mejor golf. Chivediamo a PSN, amore per il golf, pasione per lo sport. Este torneo llega a usted gracias a General Electric.